Hola, mi nombre es Dr. Erwin Arnau, soy el fundador de El París Verde en Paraguay y presidente de Reljuf S.A.E.K., la empresa que desarrolla El París Verde. El 6 de septiembre de 2024, las Poderes y Decisiones Judiciales 19.808 y 19.803 desestimaron por infundadas las denuncias penales de dos de los inversores kamikaze más temerarios. Inversor kamikaze significa autodestrucción financiera con el máximo daño colateral para otros inversores. Estos individuos han causado daños milonarios al proyecto El París Verde. Primero, denuncia penal de matrimonio Dr. Matthias Poland y Ute Poland del 24 de agosto de 2023. En varios videos en TikTok, YouTube y otros medios sociales, ambos habían presentado El París Verde como una estafa y afirmado que el proyecto y sus fundadores habían privado de los ahorros de toda su vida. Esta acusación fue rechazada por la Fiscalía por no corresponderse con los hechos. Con su resolución judicial, la Fiscalía ha dejado claro que ni el proyecto El París Verde ni sus fundadores son culpables de estafa. La intención de los videos Dr. Matthias y Ute Poland era perjudicar al proyecto difundiendo mentiras y extorsionar para que les recoprasen las inversiones que habían realizado. Sus videos fueron vistos por decenas de miles de personas. El resultado fue, además del chantaje y la coacción, el delito consumado de difamación, columna y daño al crédito con daños y perjuicios milonarios. Segunda, denuncia de fecha 5 de diciembre 2023 de la señora HR. Señora HR ha estado incitando al odio contra el proyecto y los fundadores durante aproximadamente dos años en muchos chats como Señora Esmeralda, difundiendo mentiras y creando un ambiente en contra del París Verde de cual quería extorsionar la reversión de las compras de terrenos que había hecho. Los fundadores hablamos con ambos durante varias horas, les explicamos la situación y les propusimos soluciones, pero ambos rechazaron. Los dos son presuntos cómplices de una campaña de desprestigio contra el París Verde y los fundadores al parecer iniciada por astutos abogados y tiburones inmobiliarios. El supuesto objetivo era llevar el proyecto a la ruina, comprar a bajo precio la propiedad de asentamiento más valiosa del país, venderla con beneficios milonarios y privar a cientos de colonos de los ahorros de toda su vida. Al parecer, esta campaña de desprestigio sin precedentes fue iniciada y dirigida por la abogada Marta Raviolo que en varios vídeos calificó el proyecto El París Verde de estafa y esquema piramidal y a los fundadores de estafadores. Con ello, ha causado daños milonarios al proyecto de asentamiento El París Verde. Además, organizó una manifestación delante y dentro del Palacio de Justicia de Villarrica donde ella, otro abogado, inversores, kamikazes e incluso personas que no tienen nada que ver con el proyecto y que nunca tuvieron nada que ver con él, acusaron en voz alta a la Fiscalía y Tribunal Superior de inacción e indirectamente de corrupción. Una pregunta a vos, ¿no ha dado, señor Raviolo, una sonora pofetada al país que los colonos de El París Verde valoramos como nuestro nuevo hogar y donde experimentamos la hospitalidad de un pueblo maravilloso con sus declaraciones públicas sobre la Fiscalía? Cientos de familias fueron disuadidas de visitarnos y conocer el verdadero El París Verde debido a estas campañas de desprestigio. Muchas se fueron a otra parte y algunas solo para volver a su antiguo hogar poco después, a menudo sin dinero. Los daños superan la cantidad estimada de daños que la gestión criminal supuestamente organizada de señor Buca, 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 sin doctorado probado, ha infligido al proyecto. Nunca se podrá entender la lógica de los kamikazes, pero con las parábolas al menos se puede intentar comprender lo que puede estar pasando por sus cabezas. Las demandas de los colonos que están esperando a que se terminen sus casas y de los colonos que quieren revender sus propiedades, pero que no han podido vender debido a la caída de ingresos provocados por estos kamikazes, son cada vez más fuertes y frecuentes. Nosotros, los fundadores y los colonos de El París Verde nuevo, miramos hacia el futuro. Nosotros, los fundadores Dr. Erwin y Silvia Anno, asumimos la dirección el 17 de octubre de 2023. No solo estamos poniendo en orden la situación dejada por la banda de Buca, sino también llevándole a él y su banda ante el tribunal penal. La mentira es rápida. La verdad es lenta. La verdad está saliendo ahora a la luz. Una luz que mucha gente de todo el mundo puede ver y que llevará a muchos al verdadero París Verde. El París Verde nuevo. Muchas gracias por escuchar.